¡Nos vamos a la carrera! ¡Buena mani! ¡Eso! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos bien! ¡Nos bien, cabrón! ¡Buenas, buenas! ¡Nos bien, los caballeros! ¡Nos bien! ¡Echo! ¡Siete! ¡Tres! ¡Tres! ¡Uno! ¡Un saludo! ¡Vamos por todos! ¡Vamos! 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 ¡Se caí una caraballola, huevón! ¡Se caí una caraballola! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, que estaba en el agua, ya. Ah, que estaba en el agua. 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 Ah. Ah, y. Ah, que había sido... ¡Gracias! 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 ¡Voy a cambiar el normativo! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video